bienvenidos a la cocina de cuentas en donde la vida es más sabrosa hoy nuestro gran chef graduado de la universidad autónoma de mosquilandia y diplomado en mosquilología por parte del instituto godinez mosquita muerta nos presentará uno de sus platillos más pedidos los dejo con el maestro erudito de la cocina el titán de las cucharas el superhéroe de las masas con ustedes el cuetlas la cuetla cocinera bienvenidos a la manzana gusanada su restaurante favorito hoy prepararemos cucurrucucú sea palomita frita bañada en salsa capsicum demonio mejor conocidas como palomitas de maíz bañadas en salsa picante y los ingredientes son maíz palomero al gusto aceite vegetal o mantequilla sal al gusto y salsa picante mestiza de nombre español pero de chile mexicano vamos a la preparación pero antes un mensaje de nuestro patrocinador salsa parlanchina la salsa botanera que encantan los mexicanos continuamos regresamos nuevamente bienvenidos a cocinando con el cuetla para preparar tan exquisito platillo recordemos que las patas no hay que lavar la preparación de nuestra suculenta botana requiere de una cacerola con tapita y palanquita para darle vuelta y vuelta hasta que nos mareemos y vomitar coloquemos siete cucharadas de maíz palomero aceite suficiente y esperemos hasta que el maíz comience a reventar mientras tanto vamos con la nota de la semana tazos de ciencia la nota gourmet de la semana desde la pradera pedrito el perro no perro sincero lo que pedrito quiso decir el maíz sea más es un pasto de la familia gramínea al igual que el trigo el arroz la cebada el centeno y la avena los antiguos habitantes de mesoamérica lo domesticaron a partir de los llamados teosintles gramíneas similares al maíz que crecen de manera natural principalmente en méxico y en parte de centroamérica para la manzana gusanada tacos de ciencia la nota gourmet de la semana continuamos después de escuchar la nota gourmet de la semana continuamos ya que tronaron todas las palomitas y dimos vueltas y vueltas hasta vomitar sacamos las palomitas las colocamos en un contenedor y ahora ponemos un poco de sal al gusto y el ingrediente secreto salsa de capsicum demonium que solo se encontrará aquí en la manzana gusanada tu restaurante favorito hasta la próxima y a disfrutar esas palomitas hemos llegado al final del programa la manzana gusanada tu restaurante favorito nos escuchamos en la siguiente emisión con más recetas y diversión detrás las huellas de la naturaleza reportaron el alaloderma cuetlas tu carnalito de confianza doña gema la chapita enamorada tizo que la jolote y chonita la tortuga enchilada radio guap lobo radio y el radio roxito dejando huella el natural en la edición nuestro cocinero favorito luis diego peralta y y y y y y y Gracias.